Pájaro, del jueguito que viene, siguiendo a nivel. Ya se me ocurrió. Ah, muy bien. No voy a borrar las obras. Yo creo firmemente que el arte en la ciudad y más en estos pasos destruidos es necesario. Es necesario porque establece un punto de diálogo, establece un punto de discurso que puede ser, en mi caso, trato de hacer conciencia social. Lo más importante de un ser humano es la obra, su pensamiento y el amor que pueda tenerle a su pueblo y a la identidad y a la cultura de su país. Y yo voy a asumir las consecuencias que tenga que asumir en pos de defender lo que pienso y mi obra. Gracias. 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 Gracias.